Un cordial saludo a todos, hoy comenzaré mi gameplay de Mega Man X2, las reglas del juego pasado se aplicarán con algunas pocas excepciones, y en el proceso mostraré cada ubicación de los ítems encontrados en el juego, bien comencemos. Mega Man X2 Mega Man X2 Mega Man X2 Mega Man X2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.